Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy jugaremos a The Amazing Digital Circus Ovi en Roblox Intentaremos superar todas las pruebas Nos tiraremos por un super tobogán Y caeremos en una trompa mortal Esto va a ser el Picotermon Pero antes tenéis que ayudarme Necesito que me ayudéis a que esta pelota no se caiga Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like y comentando pelota Corred chicos 3, 2, 1 Gracias chicos Vale chicos ya estamos dentro del circo Y tendremos que superar todas las pruebas que nos ofrecen Mira nos están dando la bienvenida al circo Vamos Vale eso es lava por lo cual no lo tenemos que tocar Tendremos que subir por aquí Vale 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 Uff Allí va a ser complicado llegar chicos Segundo intento Vamos Pues no llego Ahora Vale Al cuadro Y de aquí Vale Uff Mirad como me he quedado chicos En el borde Salto aquí Salto aquí Me dejo caer ¿no? Chicos Uff Yes No Casi me caigo chicos Vale Despacito Despacito Aquí Uff Vale Uff Ese salto va a estar complicado Uff Al cuadro Aquí Y aquí A la segunda chicos Ni tan mal Hey Oye que lo he hecho super bien ¿Eh? Ja La tía payasa Tengo una cárcel ¿Qué es esto? Es una araña muy fea ¿Pero qué es eso? Y eso es un conejo Va Vale Tengo que ir por el conducto Pues vamos chicos Un mago con cabeza de dientes El circo es un poco raro Uff Vamos a salir de aquí Pero ya Mirad esto Vale Me imagino que habrá que ir por aquí Vale No tengo que tocarlo Rojo Vale Ahora para aquí Uff 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 Que ostia me pegó Vale Salto aquí Salto por aquí ¿Eso qué es? Es como una mesa Salto por aquí Checkpoint Me imagino que tengo que subir por ahí Chicos Vamos a subir Este no sé qué hace aquí Parado Venga Que te adelanto Vale Vale Por aquí Vale Estamos más arriba Uff Uff Como me caigo ahora La he liado ¿Qué alto está chicos? No puedo fallar Uno Otro 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 Y otro Let's go Oh Ahora son las pasarelas Uy se mueve No me puedo caer Yo si no estoy muerto No Por aquí Por aquí Por aquí Let's go ¿Qué es eso? Qué chulo Es como un tobac ¿Y lo hago al revés? No Vamos ¿Y cómo ha hecho? Vamos Por aquí Laser City Vale Tengo que pasar esta prueba chicos No tengo que tocar los láseres Oh Ese me da Me da la cabeza Me ha cortado la cabeza Volvemos a probar Me ha cortado el pie Volvemos a probar Me ha cortado el brazo Vaya Vaya Tajo He pillado Salto Let's go Vale Eh Esperadme Vale Ya estoy subido Adiós Payaso raro Adiós Bufón Me siento seguro Yendo en globo Qué bonito todo Mirad Soy el rey del circo Aquí adentro no me va a pasar nada Soy el rey del circo Soy el rey del circo Tendré que meterme por aquí Vale Donde se pone Que estamos En una cueva mágica Esto es Como una figura Del ajedrez Con ojos Este juego es muy raro Este circo No sé quién lo ha montado Pero lo ha montado Alguien muy loco Mirad chicos Es la salida Hemos salido del circo Hemos salido del circo chicos Hemos salido del circo No No lo trajo 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 Oh ¿Qué es esto? Oh Tengo que bajar por ahí chicos Tengo que bajar por ahí No No quiero Vale pues vamos No No Estoy llenando Ahora ¿Lo ves? Aquí abajo hay algo chicos ¿Lo veis? Eh Aquí es donde estábamos Antes Que hemos venido por ahí ¿Lo veis? ¿Lo veis chicos? Mmm Muy raro Y ahí está otra vez El mago De la cabeza No Lo tengo que hacer Desde aquí La culpa la tienes tú Buffon No me has avisado Vamos a la salida A la puerta de salida Y ese es otro checkpoint Que no sé por qué Nos ha activado Madre mía Vaya caída ¿Pero qué pasa? Ya hemos llegado ¿Esto es la salida ya? Vale Confío en ti ¿Dónde estoy? No Me han cerrado en una cárcel Chicos ¡No! 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 Gracias.